Y hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal y hoy estamos en Yandere Simulator otra vez Y básicamente estamos en la actualización del 29 de junio Aunque creo que no están las cosas A ver Se supone que tendría que dejarme poner el coso Creo que abrí la que no era No, abrí la que no era, este pendejo Abrí la actualización anterior Ok, la cagué una y otra Y otra vez la cago wey Y hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Y ahora sí estamos en la actualización del 29 de junio Bueno, el 29 de junio en todo caso Salió hace un rato y en todo caso tenemos un par de cosas nuevas Muy cool y otras innecesarias Pero bueno En el caso, como ven, está la profesora aquí Y ahora entran todos así chingas Así que nada, vamos a venir por aquí Y tenemos que buscar el club de audio y... A ver, vamos a buscar el de audio y... Ok, audio y coso, que no me acuerdo como era En sí, audio y video, decía Audio, rayita, video En todo caso aquí no está Vamos a subir para arriba Ok, necesitamos el pinche, el pinche coso, ¿dónde está? Esta nueva fotografía Audio y video, aquí, aquí Ok Ahora Entramos aquí al club de audio y video Ya les dije, audio y video, ahí está Cool Y en todo caso lo que tenemos que hacer es agarrar esta verga No es una verga, no es una pinche radio No, pero bueno Agarramos la radio con la R Y nos la llevamos para aquí abajo, ok En todo caso vamos a ir para abajo Si, no tengo ninguna canción para cantarla Ok, en todo caso Venimos aquí Y ahora lo que necesitamos es Antes que nada vamos a sacarle fotos a las panties Porque después se nos hace complicado Y no podemos sacarlas Así que primero vamos a sacarle a 5 panties Vamos a empezar con esta, ok 1, 2, de cocona, bien, la chichona 2, 3, a ver, 4 y 5 con Miku ¡Miku! Pon tu tanga ahí Ahí está Listo, ok, ya Ahora, tenemos que agarrar No, puta madre, ok En todo caso Tenemos que llevar la radio hasta esto Que fue lo nuevo que pusieron el otro día Que esto no es, esto es el... Coso, es aquí En todo caso fue lo que pusieron el otro día La Faculti Room En todo caso Ahora lo que tenemos que hacer Es hacer algo que ya no van a ver que se pueda hacer En todo caso dejamos abiertas las puertas Y tenemos que esperar a que toque el timbre Para que los vayan a estudiar Y bueno, no toca el timbre, no Pero ya, cámbiala ahora Y aquí tenemos para hablar con la... Con la directora, perdonen Iban a decir la scripta Es que acá hay scripta y directora en mi país Pero bueno, da igual El caso, tenemos para reportar el coso El TF, el contrabando Y ahora pusieron lo del chatting Que no sé si estaba o si no estaba habilitado Supongo que no estaba habilitado No estaba habilitado Pero ahora sí En todo caso lo que necesitamos... Chinga tu madre Lo que necesitamos es hacer esto de aquí Entonces tenemos que necesitar esta radio Que ya van a ver por qué En todo caso, adelantamos el tiempo Para que pase todo bien pinche rápido Vamos Pasa más rápido Ay Dios mío, media hora Tu, tu, tu Y la pinche directora que se sacan los mocos Ok no, se me petó todo Por culpa de eso Vamos ¿Cuánto tiempo falta wey? A ver Vamos esperando 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 Y esperando Y esperando Y esperando Y bueno Ahí viene la pinche La pinche gimnasta de mierda Y lo que tenemos que hacer Es poner rápido la radio aquí Cuando esté por ahí Y darle a activar Y va a ir justo Para donde está la radio En todo caso A ver Si Ahí sale para la radio Y nosotros tenemos que agarrar El pinche coso agachados Ok Tenemos que Esperen Puta madre con el volumen Ok Ahí Tenemos que agarrar esto Cuando esté De aquel lado Con la radio Ok Que la está apagando Y tenemos que pasar agachados Porque si no pasan agachados Básicamente ¿Cómo es? No va a funcionar esto Ok Lo hice rápido Porque ya lo llevo haciendo Como 30 veces Bueno no Lo llevo haciendo 3 veces Pero bueno Ya saben que me harto Haciendo las cosas Siempre me pasa algo Y me equivoco En todo caso Ya estamos Tenemos estos papeles Ahora que tenemos que hacer Como ven Tuve que hacer lo de las pantallas Así que ya se imaginarán Que tenemos que llamar a esta puta Que no me acuerdo Como se llama Y tenemos que darle a Streamers Y tenemos que darle a Frame for Chatting Ok Y ahora tenemos 7 cosas Básicamente Estela Dice algo de la pregunta Estela Que básicamente dice como Algo para la Bueno no se que mierda Dice Ahí va Se llamaba Info Channel La chabona Ok Tenemos para elegir O solo tenemos Para acoso Ok Ahora tengo que Ah no Tengo que hacer otra cosa Ok Tengo que Hacerle una pregunta A Info Channel Optan Uh Tengo que hacer Un montón de cosas Wey Ok Ahora tengo que hacerle Una pregunta Dice que Reno Ah no Si Que tengo que hacer Wey Ok Ya esta puesto Puedo ponerlo Dice Bring Our son And Us Info Channel Que necesito una pregunta Para Info Channel No entiendo Ay wey No entiendo Que dice A ver Lo voy a traducir Ahí vuelvo Ahí vuelvo Ok Ya básicamente Averigué lo que decía Porque no sabía lo que era Bring Pero básicamente Lo que tenemos que hacer Es llevarle la hoja De duplicados Digo la hoja A Info Channel Que Info Channel Esta en la parte De arriba del todo Casi Si yo mal me equivoco A ver Vamos a buscarla La más fácil de encontrar Ya que tiene como cosas Aquí Ahí Ok Cool Y ahora tenemos que Traérsela Supuestamente Como hago No se Pero tengo que llevarle La hoja Acá Acá Este es gratis No se acostumbranlo Ok Ahora tengo que obtener El duplicado Muy bien Y ahora dice Retornar original A la facultad De cosas Ok La hoja La facultad Pensé que Answear Era Pregunta Pero no Es una hoja Ok La grande de las testas ¿Dónde era wey? Ahora si me di cuenta Ok En todo caso Vamos a venir por aquí Y aquí está lo de la facultad Que si vamos a necesitar Esta verga Entonces Supongo que si Ok Ya tocó el pinche timbre Tenemos que hacer más rápido Las cosas Bien Y listo Vamos a venir por aquí A ver Nos quedaremos por aquí A ver Chinga tu madre profe Vete rápido Ok Nos agachamos Vamos por aquí Ok 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 Tenemos que esperar a que vaya Y apague la pinche radio Ahora mismo está sonando La canción de Osu Pero No la estarás escuchando En todo caso Ahí va la profe Vete profe Ahí está Vamos revisando los pinches archivos Vamos Go Ay pinche Hija de put Ok listo Cool Ahora dice Put duplications Rival to Ant Loadchime Ok ahora mismo Tengo que hacerlo Y tengo que llevárselo A mi enemigo Dice a mi rival En todo caso Me fijaré que mierda es Porque Capaz que me estoy equivocando Sabes Y dice otra cosa Porque pienso que es una cosa Y es la otra Pero bueno En el caso Ya me fijo Lo que mierda es Ok si Vieron Ya me había equivocado Y tenemos que ponérselo En el pinche banco Por eso dice Rival's desk Que básicamente Es como el escritorio En todo caso Tenemos que subir al salón Pero no sé Quién será Supongo que la chichona Porque es el único rival Así que Vamos a buscar A ver A ver En todo caso Buscaremos el de la chichona Está ahí mismo Ok ¿Por qué Ryuto Se está dando Contra el pinche banco Wey Ok En todo caso Vamos a adelantar La hora En todo caso Pausaré Porque saben que se hace Eterno esta verga Wey Así que Nada Ahí volvemos Miren como Pinche baila El Ryuto Wey Y yo Miren como va Y Tendría que poner La música Ahí Viste Pero no Mejor no Porque me da paja Ok Básicamente Fui a clases Porque si no Era una eternidad Pero eternidad O sea Es a la una Entonces Haberme quedado Dos horas Ahí Dos horas Juego No En todo caso Ya están todos Saliendo de su Pinche clase Así que ahora Tenemos que aprovechar Que es la clase De la chichona Y acá está Su pinche coso De mierda Y ahora tenemos que Ponerlo en el Pinche banco A ver ¿Dónde lo pongo? O sea ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿En aquí? De hecho ahí lo dice Ah On free day Ok Tengo que esperar Al free day Que el free day Era el viernes Sí Viernes ¿No? A ver Sunday Monday Sí Es el viernes Ok Puta madre Entonces tenemos que pasar Al viernes Y tenemos que esperar Al long time Así que Nada Pausaré Y Y Y lo pondré A ese día Bueno A ese día no Ya es free day Como están viendo Ahí abajo Ahí a la derecha Y En todo caso Lo tendré que poner A la hora del long time Mierda Hay que hacer un montón De cosas La verdad Y ok Ya estamos parados Arriba de nuestra mesa Bueno De nuestro banco En todo caso Y ahora vamos a tener Que ir a la clase De la chichona Vamos Vamos Go Go Al fin Medio año Para hacer todo esto Todo para agarrar un papel Ponerlo en la mesa De ella Y de seguro Que Va a ser una reverenda Verga Ahora si nos deja Place away shit Dice ahora Que no tenemos que reportar A la vieja Esta de mierda De la directora Todo para llegar Al viernes O sea Porque no lo podía hacer antes Siempre el viernes O sea No la podía reportar antes Ah capaz porque La suspenden No creo que la expulsan Por hacer trampa En un En un examen O lo que sea Que haya hecho Porque dice Supuestamente Cheatings Que vendría a ser trampa Pero Eh Que tipo de trampa Sería en todo caso Sería Hacer trampa En los exámenes Supongo No creo que sea otra cosa En todo caso Tendremos que buscar En el otro lado Puta madre Y de hecho Es abajo Ah no No Estamos abajo De todo Ay pinche senpai Que susto Bueno Yo dije ahora Que pedo Bueno Ok Tenemos que venir por aquí 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 De hecho aquí los profesores vienen Todo de pedo Todo de Todo de Todo de Todo de Todo de Todo de Y ya está Y listo ¿Qué puedo ayudarte con? Reportar de Ok Ok Muchas gracias señora This is real life Im sorry I've got my hands full For the rest of today I won't be available Until tomorrow Ok Si dice Im sorry Que sus manos Están ocupadas por hoy Que basicamente Intente Bueno Que le diga mañana Eh En todo caso Ya está Ya lo hemos hecho Ahora tenemos que Ir después de clases A Bueno A casa Entonces tenemos que pasar El tiempo Ahora mismo Tenemos que ir a la clase Vamos a la clase. Casi le doy el botón y le doy al reza. Por favor, intenta hacerla a la clase en tiempo. Toma tu silla. ¿Qué es esto dentro de tu mesa? Un silla de respuesta. ¡Estás malo! ¡Inacentable! ¿Qué? ¡Espera! ¡No! ¡No sé cómo se fue ahí! Ven conmigo. Obviamente, tenemos que tener una larga conversación y hablar sobre el tipo de comportamiento que no será tolerado en esta escuela. Se supone que Yandere... ...debería de... ...de coso. O sea, ya deberíamos haber perdido, ¿no? Ok, pero ¿por qué había una nube arriba? ¿Es como que todo el mundo la va a tratar mal o algo? ¡Ay! ¡Pinche senpai! Ok, a ver que quiten la música, mierda. Ok. Ahora, ¿dónde está Cocona? ¡Cocona! ¡Ahí está Cocona! ¡Pinche jota! Tendría que haber fijado en la computadora si me dejaba hacer algo. Capaz que podía hablar mal de ella o algo, ¿sabes? Ya sería un bullying excesivo, pero... Supongo que... A ver... Pero sigue hablando con la gente y todo. O sea, es como que... Irónico, ¿no? En caso, su reputación ahora está baja y no sé qué pedo. Habrá que... Ah, supongo que ahora podremos hacer las demás cosas para que le baje la reputación y básicamente que se suicide. Pero... No... No es muy necesario. No sé qué mierda será. Pero bueno, en todo caso vamos dejándolo aquí porque ya no sé qué más hacer y ya llevamos como 15 minutos. Así que sin más, espero que les haya gustado el video. Deja su like o parta en el video. Y... Nos vemos hasta la siguiente. En todo caso, si me saldría algo o algo, lo haré después. Porque ahora mismo no tengo ni puta idea que hacer. ¡Vamos! Ya sea. ¡Homiendo!